Consejos para los feos. ¿Cansado de ser el único que llega a la casa y no se levantó ningún culo en la noche? Además de eso, ¿chiro? Aquí la solución. Ponte a pilas. La primera. El feo tiene que ser caballeroso. Así es. Cuando la pelada va saliendo de la casa, usted le va abriendo la puerta del carro. Si la lleva a un restaurante, le abre el asiento. La deja pasar siempre primero y compórtese de igual manera con todos los que lo rodean. Por favor, ¿me puede traer el menú? Muy amable. Le agradecería si me da la cuenta. Usted puede ser feo, pero atento. Feo, pero educado. Que eso nos encanta. La segunda. Todo feo. Tiene que bailar bien. Feo que baila, feo que conquista. No hay más. Tiene que saber bailar merengue, cachuyapi, house, reggaetón, clásico, moderno. El feo que baila conquista, señor. Y es que si la chica quiere bailar y usted la lleva a la pista y se luce, nosotros nos derretimos como azúcar. Eso nos fascina. Feo que baila, feo que culea. Así de simple. Y ya hablando de esto, la tercera. Es que el feo tiene que ponerlo rico. Está obligado a ser el magister del delicioso. Feo que hace bien su trabajo con la cadera. Feo que corona y lo vuelven a llamar. Así que ahí se la dejo. Usted sabrá. Oiga, feo con labia. Feo que ya se gana una hembra. Simple. A las mujeres se nos conquista por aquí. No es con esto. A nosotras nos endulzan el oído y se nos cae el calzón. Si usted dice cinco mil veces en una salida. Qué hermosa que estás, mi amor. Dígalo un millón. Que para nosotras nunca es suficiente. Díganos que somos la séptima, la octava, la novena, la mil maravillas del mundo. Que eso nos encanta. Póngase pilas. Facilito. Una muy importante. En esta sí necesitas inversión. Es que no te me vas a poner una perfumita jambal. No, señor. Invierta. El feo tiene que oler rico. Que nosotras nos enteremos. Sí, ahí viene mi feo. Porque viene a tres cuadras, pero ya toda la ciudadela huele ese perfume. De Giorgio Armani. De Versace. Invierta. Vease espectacular. Cómprese ropa impresionante. Los zapatos siempre limpios. Las uñitas, pero preciosas. El cabellito bien cortadito. Bien peinadito. Feo, pero pulcro. Pulcro. Facilito. Yo le garantizo que usted cumple esos tips. Y levanta porque levanta. Porque uno puede ser feo. Puede ser chiro. Pero la personalidad, la actitud es todo. Con seguridad. Ataque con seguridad.